El Festival de Jazz de San Javier recibe por primera vez a Stanley Clark, referente mundial del bajo eléctrico y contrabajo, que tras 50 años de carrera se ha ganado a pulso el título de leyenda viva de la música. Stanley está considerado no sólo el primer músico en alcanzar la maestría a partes iguales en ambos instrumentos, sino en ser el primer bajista de jazz fusión que lidera giras mundiales con su propia banda. Ganador de cinco premios Grammys a los que ha estado nominado en 15 ocasiones, Stanley Clark acaba de entrar en la institución más distinguida de los Estados Unidos para los músicos de jazz. Su carrera hacia la cima de un instrumento que él revolucionó en los años 70 dándole el protagonismo que nunca había tenido en una banda, se inicia cuando conoce a Chick Corea, con el que pone en marcha el grupo de fusión Return Forever, una de las bandas pioneras del jazz fusión con otros géneros musicales como el rock. Ahí es donde Stanley Clark descubre una nueva manera de tocar el bajo eléctrico y el contrabajo. En su primer concierto en Jazz San Javier, Stanley Clark actuará acompañado por Jemmy Collier en la batería, Jaray Stamfy al piano y teclados, Emilio Modeste al saxo y Colin Cook a la guitarra. ¡Gracias!